hay bastante ansiedad en la llegada de las producciones originales que tendrá disney plus por ello esta semana ojo saldrán adelantos exclusivos previos al lanzamiento de la plataforma que será el próximo 17 de noviembre y para la compañía es muy importante mostrarnos por qué vale la pena adquirir este servicio así que dentro de sus tantas estrategias podremos ver episodios completos de su contenido por televisión como un abre bocas a las series con más expectativas de mandalorian star wars the crown wars high school musical en música la serie el diario de una futura presidenta y the imaginary story una increíble oportunidad para que te programes y no te vayas porque te comentaré las fechas horarios y en los canales que vas a poder ver estos adelantos así que empecemos mi nombre es maritza arisa y bienvenidos así que para comenzar el miércoles 11 de noviembre por national geographic nos presentarán el primer episodio de imaginario el cuento de disney sobre sus parques temáticos una serie documental para fans de disney pero también para los amantes de las historias sobre grandes genios y emprendedores cuenta con un gran material de archivo de enorme valor además de entrevistas con todo tipo de personas relacionadas con la compañía que durante casi 70 años han convertido la idea visionaria de world disney que parecía imposible en un fenómeno mundial que llega al corazón de millones de personas experimentación para el jueves 12 de noviembre en disney channel primer episodio del diario de una futura presidente es una comedia que sigue a una adolescente de 12 años americana con orígenes cubanos cuyo diario narra su camino desde el instituto hasta llegar a la presidencia de los eeuu esta historia verá reflejado el esfuerzo y los buenos y malos momentos de una vida llena de experiencias únicas elena narra esta nueva comedia familiar los problemas a los que hace frente en la escuela y que la llevarán a convertirse en una futura líder el viernes 17 de noviembre en disney júnior veremos el primer episodio del restaurante no de arnoldo esta es una serie que se centra en las andanzas gastronómicas de arnoldo y francis dos queridos personajes que se desprenden de junior express la exitosa serie original de disney júnior que lleva numerosas temporadas en el canal con canciones originales mucho humor y diversión esta producción para niños en edad preescolar promueve hábitos de vida saludable como la alimentación nutritiva y la higiene personal así que programas de familia para verlos con sus hijos para el sábado 14 de noviembre en disney ex vi llega una de las sagas con mayor éxito star wars de clone wars los episodios uno y dos de manera doblada pero si tú la quieres ver subtitulada lo vas a poder hacer por fx cabe aclarar que sin cortes comerciales esta es una serie avanzada en animación digital con calidad de largometraje personajes clásicos con una asombrosa acción y la eterna pantalla entre el bien y el mal mostrándonos el conflicto bélico que desembocó en el nacimiento del imperio galáctico y que creó una mayor división entre el núcleo y los otros territorios galácticos no sólo a niveles económicos y sociales sino fuertemente psicológicos expandiendo la historia de star wars con nuevas aventuras en una galaxia muy muy lejana el domingo 15 de noviembre por fox channel podrán disfrutar de una de las series con mayor éxito y popularidad por estos meses y es de mandalorian si jamás la has visto podrás ver los episodios 1 y 2 sin cortes comerciales un vistazo a la serie épica de live action de la saga star wars ganadora de 7 premios en y finalmente para el lunes 16 en disney shannon lo más aclamado en jóvenes high school musical el musical la serie le da un giro actualizando la clásica película de disney del 2006 high school musical esta cuenta con muchas metas y referencias de la franquicia y está firmada con cámaras de mano para ofrecer una sensación fresca que recuerda el estilo documental recuerden que todos estos contenidos estarán disponibles de modo permanente y exclusivo para los suscriptores de disney flores en américa latina sé que aún hay bastantes dudas por ello si tienes alguna duda en especial no dudes comentar porque en los próximos vídeos las voy a estar aclarando si quieres aprovechar el descuento que brinda la plataforma no olvides que lo vas a poder hacer hasta el 16 de noviembre en la descripción te voy a dejar costos por país y el acceso directo para que te puedas suscribir y para quienes están por primera vez en este canal aquí van a poder encontrar una gran variedad de temas bien sea entrevistas a celebridades cubrimientos de alcombras rojas lanzamientos eventos opinión de cine y televisión es bastante interesante así que imposible que nada te guste suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo y